Y va a venir el primer tanto del partido, Cristian Estuani. Va a poner el 1-0 para el Levante, que visitaba el Mallorca. Vemos el centro y el cabezazo que vence la resistencia de Dudu Aguate. Un intento para el local, buena la respuesta del arquero Manuel. Tras el intento de Pierre Huebaud, en el segundo tiempo, llegarían los goles para el conjunto local. El centro al área, le queda Pereira, que anota de esta manera el 1-1. Número 7, colocando el empate para el conjunto local. Y aquí va a llegar el 2-1 por obra del camerunés Pierre Huebaud. Festejo del técnico del Mallorca. Y del camerunés, 2-1 ha ganado Levante. El centro y la aparición de Pierre Huebaud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.